Que seas muy feliz, que estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas tan bien que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentras amor, mi vida. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas tan bien que te amo. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando.